Bueno, este caso clínico corresponde a una paciente femenina de 17 años, consulta el 21 de junio, es residente y procedente de Aracataca, estudiante de bachillerato y ingresa como particular a la consulta, su motivo es estreñimiento, dentro de su enfermedad actual refiere deposiciones cada 12 días desde hace aproximadamente un año, deposiciones la refiere que son duras, largas, sin moco o sangre sin deseo de fecatorio y con mucho esfuerzo en el momento de la deposición la madre refiere que ocasionalmente tiene que realizar maniobras para la extracción de la materia fecal niega pérdida de peso dentro de la enfermedad actual antecedentes de importancia pues no tiene, lo único es que venía siendo tratada por el médico que la estaba viendo con trimebutina, se tuvo una menarca a los 13 años, nunca estaba embarazada y los ciclos son regulares dentro de la revisión pues este tema pues no nos refiere ninguno, al examen físico encontramos una paciente estable, con una tensión arterial de 170, frecuencia cardíaca 78, respiratoria de 12 por minuto, mide unos 64 centímetros de estatura, pesa 58 kilos y tiene un índice de masa corporal de 21.56 al examen físico pues lo único llamativo es en el abdomen que se encuentra bastante distendido y con timpanismo en todo el marco cólico, no se palpan masa ni viseromegalias y la parte neurológica pues es totalmente normal se hace un análisis de una paciente femenina de 17 años, bachiller, residente y procedente de Aracataca quien consulta por un cuadro de deposiciones cada 12 días, duras, largas, sin deseo defecatorio y extracción manual ocasionalmente de las heces, sin ningún antecedente de importancia como único hallazgo al examen físico de distensión y timpanismo en el marco cólico se considera entonces que requiere un estudio etiológico del estreñimiento y se inicia un manejo con polietilenglicol a 1 gramo por kilo de peso día se hacen unas recomendaciones generales y de dieta recomendaciones tales como ejercicio, aumento de la ingesta de líquidos que mejore pues los hábitos alimenticios, aumente la fibra en la dieta entonces dentro del plan se solicita estudio metabólico, pruebas de función de SH, glicemia, calcio iónico se solicita una colonoscopia total, se solicita un tránsito colónico con marcadores y se hace pues se pide una cita con control, se inicia polietilenglicol y se siguen las mismas recomendaciones el paciente ya consulta el 2 de septiembre pues trae resultados, refiere que con el medicamento con el axante ha presentado mejoría, ya tiene deposiciones cada dos días y que la consistencia pues mejoró ya no son duras sino más blandas y según ella pues hizo las recomendaciones que se le dieron y sigue utilizando diariamente el axante dentro de los resultados pues el hemograma es normal la TSH está dentro de parámetros normales en 2.86 con un calcio iónico en 1.3 dentro de límites normales y una glicemia también totalmente normal en la colonoscopia pues se realiza y no se encuentra mayores hallazgos sino unas hemorroides internas grado 1, el estínter es normal, normotónico, no se palparon masas y la colonoscopia pues se llega hasta el ciego pero se encuentra materia fecal en el colon derecho estas son las imágenes del tránsito colónico, estas imágenes corresponden al colon derecho donde aproximadamente en promedio vemos unas 12 aros todos localizados en el marco derecho ahí están otras imágenes mostrando los mismos aros radiopacos y en el resultado pues del tránsito colónico se habla de una retención de 12 marcadores todos en el colon derecho luego del quinto día de suministrada la cápsula y se hace un diagnóstico de estreñimiento de tránsito lento diagnóstico definitivo pues con los resultados de los laboratorios descartando enfermedades metabólicas la colonoscopia dentro de límites digamos normales con estas pruebas de tránsito colónico se hace un diagnóstico de estreñimiento crónico funcional tipo inercia colónica se da como tratamiento el continuar con el laxante, el polietilenglicol a un gramo por kilo de peso se le adiciona fibra, el cilium diario siguen dando las recomendaciones de la dieta y generales como el aumento de la ingesta de líquidos aumento de la actividad física mejoría en los hábitos alimenticios y se cita a control en 3 meses ese es el último control que se hizo pues la paciente mejoró y se consideró ese el diagnóstico ese es el primer caso de inercia colónica adiós